Ser Historia con Nacho Ares Así escribía el virrey del Perú, Cristóbal Baca de Castro, al rey de España en el año 1542, invitándole a patrocinar una expedición en la que se explorara de una forma mucho más intensa esta región del cono sur americano. Todo ello porque, como sucede con otros lugares, otros enclaves del continente americano después de la llegada de los españoles a finales del siglo XV, empezaron a florecer infinidad de leyendas, de historias acerca de ciudades, algunas de ellas con casas repletas de oro, grandes tesoros, todo ello, todo ello en este caso centrado en una ubicación casi absolutamente mitológica, la ciudad de los Césares. A este tema vamos a dedicar el cronovisor de nuestro programa de hoy con Jesús Caballejo. Viajaremos en el tiempo para intentar conocer los entresijos de cómo, cuándo y dónde nace esta historia, qué trasfondo hay de realidad en todo ello porque siempre todas las leyendas sabemos que tienen un pozo de realidad. Como digo, este va a ser el primer bloque, el bloque principal de nuestro programa de hoy aquí de Ser Histón y la cadena Ser, pero como siempre habrá muchos más temas con los que intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, la ciudad de los Césares, todo un nombre que nos recrea y nos hace viajar casi a la época de la Roma imperial con esa imagen de César, pero nada tiene que ver con esta idea. La ciudad de los Césares es un emplazamiento legendario, mitológico, que se ha buscado con Aiko pero nadie ha encontrado, seguramente en alguna ubicación de entre Argentina, Chile, bueno, esta parte del cono sur americano. A él, a esta ciudad, a la ciudad de los Césares, vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Caballejo en este nuevo programa de Ser Historia. También hablaremos de los Tercios de Flandes, un grupo militar que a lo largo del siglo XVII, el siglo de oro, no solamente fue protagonista de cuadros, de obras literarias, en una de las épocas más gloriosas de nuestra historia cultural, sino que también se han puesto de moda en los últimos meses, en el último año, por una serie de proyectos que hay alrededor de los Tercios para intentar recuperar su memoria. También hablaremos de esas bacanales que han caracterizado un poco la vida más disoluta de la Roma republicana, en este caso. Lo vamos a hacer de la mano de un libro, Bacanalia, cuyo autor nos va a ofrecer todos esos entresijos que en ocasiones llaman la atención por lo transgresorio y rompedor que es, comparado siempre con nuestra cultura, nuestra sociedad contemporánea. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado. Cómo no, una semana más y siempre encantado al lado de tu presencia, tu divina presencia. Santo Dios, estoy ya emanando aquí un halo de divinidad increíble. Solo te falta levitar. Sí, totalmente. Bueno, pero dices bien hallado y vamos a hablar de un sitio que todavía no ha sido hallado. Sí, exactamente. Sabes que nos gustan los sitios desconocidos que están aún por descubrir. Ya dedicamos un cronovisor a Paititi y este sigue un poco los mismos derroteros, aunque con otras circunstancias, otras variantes, porque la ciudad de los Césares, otra palanda, luego te diré la cantidad de nombres que tiene esta mítica ciudad, pues se basa en varios acontecimientos que es muy llamativo, porque forma parte de ese imaginario americano que a día de hoy sigue dando mucho que hablar, pero que forma parte de acontecimientos históricos que luego se transforman en leyendas y en mitos, que luego se transforma en fantásticas utopías, ¿sabes? Donde la gente quiere ir allí a vivir porque se considera que es una especie de lugar idílico donde nadie muere y luego, ya en el siglo XX, se convierte en materia de ficción novelesca. Así que va sufriendo todo este tipo de pautas, de transformaciones interesantísimo, porque de la ciudad de los Césares a día de hoy se sigue hablando y a día de hoy, curioso, se sigue buscando. Es lo que lo convierte en algo interesante y que, como decías ahora, nos adentraremos con ello y lo iremos viendo casi in situ, es un mito que se va moldando a los tiempos, a las nuevas realidades de cada momento, ¿no? Y es lo que le da ese elemento tan interesante. Bueno, que sí, sí, cuéntame. No, no, te decía por eso, porque dentro de las muchas descripciones que se han ido transmitiendo, pues imagínate, ¿no? Al hablar de una ciudad que estaría en alguna zona de la Patagonia, ¿no? Entre Chile y Argentina, pues se habla de todo, ¿no? Y eso es lo que ha ido incrementando el mito como lugar utópico, porque se hablaba de que es una sociedad donde nadie muere, donde no hay enfermedades, donde las casas están construidas con oro, aparte de una piedra labrada, donde lo que habitan son seres blancos, incluso hay un rey blanco, que habitan con sombreros, con capa. Claro, todo este tipo de cosas es lo que ha hecho que se haya alimentado una fantasía y que a día de hoy esa descripción, ya digo, lejos de haber desaparecido, se ha convertido en leyendas, en cuentos de niños, en lugares donde tú tienes que buscarlo para que tus sueños se cumplan, donde incluso se ubica la Fuente de la Terra de Juventud, donde se dice que está la Nueva Jerusalén, tantas y tantas cosas. Pero claro, en busca de esa ciudad mítica sirvió para que se encontraran ciudades mucho más reales, como puede ser, por ejemplo, La Rioja en Argentina, Jujuy o el lago Nahuel Huapi. Es decir, que una vez más, en busca del dorado, en este caso en busca de la ciudad de los Césares, se convirtió en una búsqueda real donde se fueron fundando ciudades, ahora que tienen una trascendencia totalmente real, pero que todo fue en busca de esa especie de zanahoria, ese mito que la ciudad de los Césares, y luego te comentaré por qué se llama la ciudad de los Césares, pues propició la imaginación de aventureros, de misioneros, de piratas y de todo aquel que quisiera enriquecerse por la vía rápida. Bueno, pues lo que decíamos, vamos a adentrarnos en ese mundo irreal y al mismo tiempo real y mágico de la ciudad de los Césares. Aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 9 de marzo de 1914. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Podríamos esperar una fecha más antigua, Jesús, pero más traído hace apenas 100 años. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya verás, ya verás por qué te he traído aquí. Bueno, pues estamos en un lunes, en un momento muy importante para este caballero con bigote que estamos viendo, que se llama Alejandro Bello Silva. Pues estamos en Lo Espejo, en el aeródromo de Santiago de Chile, y desde Lo Espejo está despegando este pionero de la aviación chilena, porque fíjate que estamos hablando de 1914. Y bueno, pues está despegando una misión rutinaria, sin más, pero encuentra una densa niebla, una niebla muy espesa, que hace que se pierda, que se vaya perdiendo, a pesar de que él tiene combustible para cuatro horas, pero al final los sistemas de comunicación empiezan a fallar. Se adentra en la cordillera de los Andes y ahí se pierde absolutamente todo su rastro. La búsqueda del teniente Alejandro Bello empieza desde ese momento. Fíjate que estamos hablando de una cosa que dice, bueno, ¿qué tendrá esto que ver con la ciudad de los Césares? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque estamos en un momento clave de un personaje muy célebre en lo que es Chile, que es Alejandro Bello, y que ha desaparecido. Pero es que a día de hoy, después de todas las búsquedas que se hicieron, no ha aparecido para nada. Ni su aeroplano, ni sus restos, ni el fuselaje, ni absolutamente nada. Bueno, pues ahí queda la historia. Bueno, queda la historia que incluso en la cultura popular de Chile se dice que hay una expresión muy conocida que se dice que estás más perdido que el teniente Bello, que se utiliza para referirse a las personas que están muy distraídas o sencillamente que se han perdido en el camino. O sea, te lo digo para que veas un poco la trascendencia de este personaje histórico. Bueno, pues ahí queda la historia. Se han hecho muchas expediciones, te puedes imaginar, a lo largo del siglo XX y no se ha encontrado rastro alguno. Y solo se sabe que en alguna zona de los Andes se perdió. Pero unos años más tarde, y estamos aquí hablando ni más ni menos que del año 1954, se publica una novela. Perdón, del año 1945. Se publica una novela. Una novela, la única novela de Hugo Silva. Este era un periodista chileno, solo escribe una novela, pero tan bien adaptada, tan bien escrita, que se convierte en un texto obligado en los colegios y en los institutos de Chile. Esta novela se titula, curioso el título también, porque es muy significativo, porque es uno de los nombres que se le da a la ciudad de los Césares. Ni más ni menos que Pachapulay. Pachapulay, que hasta ese momento nadie conocía la existencia de Pachapulay, sí se asocia a la ciudad de los Césares. Y lo que cuenta este escritor chileno es que, ojo, Alejandro Bello no murió. Es verdad que se perdió, es verdad que llegó a un lugar desconocido, más allá de la cordillera de los Andes, y que en este lugar desconocido se encuentra con otro personaje, una especie de bandido, que semanas antes había asaltado el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y entre los dos empiezan a recorrer su territorio, un territorio totalmente perdido, porque no sabéis dónde estaban, y llegan a Pachapulay. Pachapulay, que en quechua significa mundo viejo, pues es ni más ni menos que los habitantes de la mítica ciudad de los Césares. Entonces allí se dan cuenta de que, por ejemplo, en la torre que tienen del castillo ondea la bandera de Castilla y León, que son soldados que visten a la vieja usanza del siglo XVII, que no tienen pólvora, y por lo tanto las armas son inservibles, no las pueden utilizar porque no saben cómo hacer la pólvora. Entonces, bueno, recrea toda una situación donde Alejandro Bello es uno de los protagonistas. Además, claro, no les entiende prácticamente porque hablan un lenguaje muy arcaico, y los habitantes de esta ciudad de Pachapulay, pues también les consideran como una especie de magos, de hechiceros o de demonios, porque no entienden muy bien qué pintan estos dos personajes allí. Bueno, pues esta novela de 1945 es lo que reaviva el mito de la ciudad de los Césares. Jesús, estás hablando de una realidad, lo decías también antes en la introducción, el mito que se genera es curioso, ¿no? Porque este tipo de tradiciones, muchas de ellas nacen con la llegada de los españoles a finales del siglo XV, comienzos del XVI, empiezan a correr rumores tanto en un lugar de América como en otro de estos tesoros. Es parecido a las leyendas que tenemos nosotros en España, ¿no? De la cueva de la reina Mora, de la princesa Mora, donde siempre se dice que hay tesoros. Y sin embargo, parece que la ciudad de los Césares, este lugar mítico, este lugar ensoñado, parece que tiene más peso en la época colonial actual que en la época de la Conquista, ¿no? Sí, tuvo mucho peso en la época de la Conquista, porque imagínate, si alguien hablaba de una ciudad llena de oro, de riquezas, pues allí que ibas, ¿no? Pero es cierto que no solo se queda en el siglo XVI, en la época de la Conquista, tanto de territorios chilenos como argentinos, sino que se va prodigando en expediciones a partir del XVII y del XVIII. En el XIX también, pero ya menos. Y en el XX es donde ya se transforma el mito y se convierte en novela, como esta que te acabo de decir de Pachapulay. Por eso, un poco lo de Alejandro Bello, es decir, Alejandro Bello no murió, sino que vive todavía idílicamente en este sitio. Claro, esto es lo que a mí me interesa de esta ciudad de los Césares, que por otra parte, pues un poco se corresponde con otras ciudades míticas y legendarias y partidas en América. Por citarte dos ejemplos, de América del Norte se podría hablar de las siete ciudades de Cíbola, aquella que fue buscando Francisco Vázquez de Coronado, o también de la Gran Quibira, es decir, que fueron lugares que se iban buscando, al igual que la Fuente de la Eterna Juventud, que es lo que hizo Ponce de León. Pero si nos vamos a Mesoamérica o al sur de América, pues está también el mito de las Amazonas, el mito del Dorado, el mito del Gran Paititi, el mito de Acacor, por ejemplo, en Brasil. Y solo te pongo unos cuantos ejemplos. Es decir, que en el fondo la ciudad de los Césares sigue un poco la estela, sigue la saga de esas ciudades míticas que en Europa ya se hablaba, como Hiperbórea, o como Lionés, o como Avalón, por ejemplo, o Avalón, que sería la ciudad donde todavía estaría el rey Arturo, o como Agarta o Sambala, si nos vamos al extremo oriente. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad de los Césares, es decir, con todos los aditamentos, con todos los ingredientes, con toda la fascinación que tiene una ciudad perdida y que todavía se supone que en algún lugar de los Andes estaría por ahí, además, en medio de un lago. Porque esas son las descripciones que se hacen. Porque estaría en un lago, ojo, protegida por un puente levadizo, protegida por artillería. Claro, gracias a la novela sabemos que no tienen pólvora, por lo tanto, no sirve de nada la artillería. No vale para nada. Pero bueno, pero estaría ahí protegida. Y que expediciones, tanto de misioneros como de aventureros, pues han intentado acercarse a ella. No lo han conseguido, evidentemente, y eso ha generado muchísimas leyendas. Claro, la pregunta, Nacho, ¿por qué la ciudad de los Césares? ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón del nombre? Bueno, pues aquí nos tenemos que ir a las referencias históricas que te decía. Ya sabes que toda buena leyenda tiene que tener un sustento real. Bueno, hay varias circunstancias que se suman a esta especie de arquetipo de ciudad mítica. Pero la primera es la expedición que se hace en 1529. La expedición que hace Sebastián Caboto al Río de la Plata. Y bueno, pues el territorio es muy extenso. Entonces, a uno de sus capitanes, a Francisco César, le encomienda que parta hacia un territorio desconocido que está al oeste. Y entonces el capitán Francisco César, junto con 14 hombres, pues allá que va. Se pierde un poco su pista y al cabo de tres meses regresa. Se supone que está explorando zonas de los Andes o bien de la Sierra de Córdoba. El hecho es que a los tres meses regresa y regresa diezmado, regresa él con seis hombres. Solo siete, pues en fin, con los ojos así ensangrentados y llenos de desgarrones por todos los sitios. Contando que han estado en una ciudad, en una ciudad increíble, preciosa, fantástica, llena de oro, llena de plata. Y que había incluso ovejas del Perú. Claro, las ovejas del Perú hoy sabemos que eran llamas. Entonces no las llamaban así, llamas. Entonces, claro, eso sirvió para que alimentara a la fantasía. Claro, no fueron capaces luego de encontrar esa ciudad. Entonces, desde ese momento, y aquí viene un poco el topónimo, desde ese momento la empiezan a llamar la ciudad de César. O bien la ciudad de los Césares. Ya se hace en plural, ¿no? Pero hace referencia a esta pequeña expedición que hizo Francisco César. Y desde ese momento, lo de César, pues ahí se queda. En el fondo lo que iban buscando era Ofir. Era un poco la ciudad mítica de la Biblia, que estaba llena de oro. Pero claro, no encuentran Ofir. Las leyendas les van transmitiendo este tipo de expediciones. Y sobre todo con los indígenas que se van encontrando. Y los de César, o la ciudad de los Césares, desde 1529, se convierten en referencia. Y ojo, a partir de ahí, distintos naufragios y distintas expediciones que se van perdiendo alimentan la población de esa ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares, población que el espíritu visionario de la época del descubrimiento de América, supuso existir en un valle del interior de los Andes hacia el este de la ciudad de Osorno, o por la parte oriental de los lagos de Puyehue y Ranco. Dabase a esta imaginaria ciudad edificios con techos de plata, iglesias y torres de jaspe, y campanas de oro, y cuyos habitantes, retraídos de todo trato exterior, poseían cuanto se imaginaba de deleitable. La existimación de esta maravilla de esplendor y opulencia hizo se promoviesen expediciones en su busca. Jesús, acabamos de escuchar esa descripción, esa primera parte. Desde luego, ahondaremos un poco más en ese texto de ese diccionario geográfico de la República de Chile del año 1899 de Francisco Solano. Estamos a finales del siglo XIX, una época en donde esta ciudad de los Césares tuvo un predicamento especial. Escuchándote antes, y quizás también por la historia de Alejandro Bello, que se perdió intentando buscar esta ciudad, me recordaba un poco también a la vida del coronel Fawcett, y esa mítica ciudad de Zeta. Es un continente tan increíble, tan grandioso, tan apasionante. Yo apenas conozco un poquito de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Me quedan todavía muchísimas cosas por conocer. Y mandamos un beso muy grande a todos los amigos que nos siguen desde allí, aquí en Ser Historia, que da juego a este tipo de leyendas y de mitos que imaginamos siempre, siempre con un trasfondo de realidad que luego se ha exagerado. Seguramente que el Capitán César estuvo en una ciudad quizás no tan exuberante como luego se la pudo describir, pero siempre hay un pozo de verdad en todas estas leyendas. Sí, claro, eso es lo que retroalimenta el mito. Fíjate que desde aquí mandamos un caruroso y cariñoso saludo a nuestro querido Pablo Villarrubia, que como bien sabes se ha investigado muchísimas de esas ciudades perdidas en Sudamérica y en concreto en Brasil, en su tierra natal, pero también en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y es cierto, y es cierto que en todas estas naciones siempre hay un referente a alguna de esas ciudades míticas perdidas. También es cierto que la ciudad de los Césares se lleva, en fin, todas las papeletas en un premio, en un sorteo, porque es la que más ha aglutinado todo tipo de chismes, de rumores y por supuesto de relatos fantaseados y de novelas. Claro, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué a día de hoy se sigue hablando de la ciudad de los Césares? Bueno, evidentemente, porque como te decía, una cosa es la expedición que hizo Francisco César, que ahí se queda, y otra son las distintas expediciones posteriores. Sabes que es una zona, sobre todo el Estrecho de Magallanes, que sufrieron muchísimos naufragios en aquella época. Entonces, ¿qué ocurría con los supervivientes de nuestros naufragios? Pues muchas veces decían, o bien que se habían unido con las indígenas o los indígenas de allí, de la zona, o bien, sencillamente, pues que habían muerto poco a poco de inanición. Pero, claro, una especie de fantasía para considerar que seguían vivos es que, oye, habían ido a esta ciudad de los Césares, que la habían encontrado por lo que fuera, porque a lo mejor eran puros de corazón, porque ya sabes que la ciudad de los Césares también tiene esa parte espiritual. No llega a cualquiera, tiene que ser alguien merecedor, porque para eso no mueres nunca, no tienes enfermedades, en fin. Hay como una especie de corriente salvífica a aquellos que llegan a la ciudad de los Césares, que es algo parecido a lo que ocurre también con Agarta o con Sambala, con la hermandad de los Césares. Son ciudades casi iniciáticas, en donde solamente puedes acceder después de haber llevado un camino casi de beatificación, en el sentido de la iniciación que procede detrás de este viaje. El Camino de Santiago, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un camino de conocimiento, de aprendizaje, donde la meta al final puede ser esta ciudad, que puede ser una ciudad física o una ciudad del alma, ¿no? Claro, claro. Es un poco lo que se describe en la famosa novela del Sangrilá, cuando hace referencia a Sambala. El que llega, tiene que llegar en las mejores condiciones y cuidado. Y otra cosa es que te admitan, y solo te admiten si realmente tienes esos valores que se propugnan en esta ciudad mítica. Bueno, pues ahí entra otro de esos elementos históricos que retroalimentó también el mito, que es en 1540 el naufragio del obispo de Plasencia. Está en la travesía de las Molucas, y bueno, para eso tiene que entrar por el estrecho de Magallanes, y mira tú por dónde, pues hay uno de los barcos, la capitana, con 150 personas, pues se quedan varados y se refugian en tierra adentro a la espera de un rescate. Bueno, pues estos 150 supervivientes del naufragio del obispo de Plasencia formarían parte también de esa población de la ciudad de los Césares. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando de soldados españoles blancos, por eso siempre se dice que son blancos, que además el que los gobierna, el que los dirige es un rey blanco, que avisten con sombreros, que tienen los símbolos un poco del reino de Castilla y de León, pues van cuadrando cosas, y además son católicos. Ojo, luego hubo una utopía que también se asoció a una utopía holandesa, que se asocia a la ciudad de los Césares, donde los habitantes eran protestantes, claro, y no admitían a católicos, entonces hubo una utopía ya del siglo XVIII. Sí, pero para que veas cómo la utilizaron también como referencia, ¿no? Para decir, cuidado, que allí está, solo hay protestantes y además viven muy bien. Y a finales, por decirte otro dato histórico también que alimentó el mito. A finales del siglo XV, del siglo XVI, perdona, en 1599, hay una revuelta araucana, una revuelta de mapuches, y lo que hace es que van destruyendo las principales poblaciones del sur de Chile, de las colonias que habían creado los españoles. Y una de esas ciudades era Osorno. Entonces, bueno, los refugiados de Osorno tienen que irse y levantan una ciudad, también una ciudad mítica en medio de un lago, que sería esta ciudad de los Césares, Osornes, sería una variante, como ves, ¿no? Y otros, otros se fueron a la isla de Chiloé, pero lo de los Osornenses también genera una ciudad de los Césares. ¿Qué quiero decir con esto, Nacho? Que no estamos hablando de una sola ciudad. Esto pasa como el Dorado. Sabes que el Dorado se fue buscando, por ejemplo, en Colombia, se fue buscando en Perú, se fue buscando en las Amazonas. De hecho, en Colombia, en la laguna de Guatavita, donde yo estuve, por cierto, en una de mis viajes. Y la laguna era porque se hacían ceremonias de los indígenas donde se le insuflaba pepitas de oro y eso es lo que iba sumiéndose en el fondo del lago de la laguna de Guatavita y por eso decían que era el Dorado. Bueno, pues ocurre lo mismo con esto. ¿Qué pasa? Que estaríamos hablando como mínimo de cuatro ciudades que tendrían este nombre de la ciudad de los Césares. Por una parte, en la costa del Pacífico, cerca de la ciudad de Osorno, al sur de Chile, esto que te acabo de comentar. Por otra parte, la cordillera de los Andes, que sería esta que supuestamente vio el capitán Francisco César. La otra sería en el Fuente Argentino, que ahora te cuento también una historia curiosa porque lo relaciona con los templarios y con el santo Grial. Y por otra parte, y esto además lo aprendí en un artículo que publicó Pablo Villarrubia, dice que estaría en las ruinas de Pucará, de Tilcara, al norte de Argentina, a unos 2.500 metros de altitud, entre las montañas andinas, que allí consideran que sería también otra de las ubicaciones posibles de esta ciudad de los Césares. Bueno, pues claro, con esto es muy difícil encontrarla, porque si ya hablamos de cuatro ubicaciones, como mínimo, que son estas que te acabo de comentar, una es en la zona del Pacífico y otra es en la zona del Atlántico, en función, si lo buscamos en la Patagonia Argentina o lo buscamos en la Patagonia chilena, pues esto cada vez lo hace mucho más complicado todo. Y para colmo, para liarla un poco más, que es lo que te quería decir, Nacho, dice que allí estuvieron los templarios a partir del siglo XIV, es decir, cuando se disuelve la orden, sabes que se disuelve en 1312, entonces bueno, hay una diáspora, y algunos dicen que fue a Argentina, lo cual dice que no debe extrañar porque los viajes que hacían los templarios a América eran bastante frecuentes, son teorías que se han barajado con bastante profusión que no voy a contar ahora. Y una de las cosas que se llevaron los templarios fue el Santo Grial. Por lo tanto, en este fuente argentino o fuerte abandonado, que estaría en el Golfo de San Matías, en la provincia del Río Negro, a unos 41 grados de latitud sur, ahí es donde dice que estaría una de esas ciudades de los Césares y en su época, ni más ni menos que los templarios custodiando el Santo Grial. Toma, toma leña. La primera tentativa formal en busca de los Césares se hizo en 1638 por Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de Tucumán, siguiéndose a esta otras igualmente ineficaces. Volvieron a renovarse con la Real Cédula de 18 de mayo de 1716, dirigida a este efecto al presidente de Chile, acompañada de un derrotero de un tal Díaz de Rojas. Y mediante otras instrucciones posteriores de España y del Perú. Pero, aunque bastaba para disipar esa extraña alucinación, el mal éxito de las diligencias practicadas, sin embargo, los informes recogidos bajo el gobierno de Jauregui por el comisario de Indios en Valdivia, don Ignacio de Pinuer, que confirmaban la existencia de una gran ciudad en la inmediación de Ranco, y un curioso dictamen de 31 de julio de 1782, del fiscal de Santiago, Pérez Uriondo. Condujeron todavía a despachar una expedición hacia ese lago, y llevaron al padre Menéndez Día Francisco Delgado a intentar otras en 1783 y 1785, con lo que vino a disiparse el envallamiento en el que la idea de la ciudad encantada tenía aún a personas no vulgares de Chile y del Perú. Escuchamos un nuevo fragmento de esa entrada del Diccionario Geográfico de la República de Chile del año 1899, una obra de Francisco Solano, en donde Jesús Callejo, crononauta, nos daban ubicaciones y la búsqueda, ¿no? Porque decías que bien podría ser no solo una ciudad, esta ciudad de los Césares, sino varias ciudades, ¿no? O que muchas leyendas al final se vayan solapando, que eso lo hemos visto en otros lugares del planeta y mucho más en América, ¿no? Y sobre todo la idea de que cuando se busca una ciudad en América, por la época de la conquista de los españoles, siempre se piensa en esos espacios en donde brillaron culturas como la Inca, los mayas, los aztecas, y vamos quizás un poco más al norte del continente, mejor dicho de esa América del Sur, una zona más al norte de América del Sur, pero por ejemplo mucha gente desconoce, ¿no? Y queremos desde aquí lanzar el llamamiento, ¿no? Y sobre todo la idea de que hay que darlo más a conocer. Los incas estuvieron en una extensión muy grande de lo que hoy es Argentina también, ¿no? Y fueron grandes seguidores de esa cultura tan ancestral y, por desgracia, pues está un poco olvidado, ¿no? Siempre que hablamos de los incas pensamos en Perú, pero no, los incas estuvieron en Perú, Argentina y en muchos otros sitios, ¿no? Y quizás todo ello es lo que hace que este tipo de leyendas, este tipo de historias, pues vayan trascendiendo hacia lugares, ¿no? No tan familiarizados con los grandes descubrimientos arqueológicos, podríamos hacerlo así. Sí, sí, claro, tienes totalmente razón. Lo que pasa es que aquí, fíjate, a diferencia de Paitite, que siempre se habla, y las variantes de Paitite, que siempre se habla de que es esa ciudad perdida inca, es decir, cuando al final, pues Pizarro llega allí, pues claro, mucha gente se tuvieron que refugiar con sus tesoros en distintas ciudades, ¿no? Ahí se habla un poco de Machu Picchu, de Vilcabamba y de tantos, pero siempre se habla de esa ciudad perdida de los incas. En el caso de la ciudad de los Césares, se habla de una ciudad creada por conquistadores españoles que o bien fueron buscando fortuna o bien entraron en un naufragio o una mezcla de las dos cosas, es decir, de conquistadores españoles que vieron una ciudad pues poderosa, con muchas riquezas y al final se acabaron fundiendo las poblaciones, ¿no? Que crearon pues todo un linaje, toda una dinastía. Vale, pero no se habla tanto de los incas. Incluso se habla más de colonos que Pedro Sarmiento, por ejemplo, fue dejando en el Estrecho de Magallanes. Entonces, bueno, pues se tuvieron que buscarse la vida y crearon esta ciudad. Entonces, claro, por eso es tan rica y tan variada, porque hay muchísimos elementos que confluyen y no solo se convierte en un mito colonial, porque podríamos decir, bueno, pues vale, tiene que ver un poco con distintas colonias que se fueron creando. No, no, es un mito que adquirió vida propia, sobre todo a partir del siglo XVII y sobre todo con las expediciones que hicieron, por ejemplo, los jesuitas. Ya sabes que los jesuitas estaban metidos en todos los fregados, no solo ya en las famosas misiones jesuíticas de Paraguay, sino que, por ejemplo, uno de los padres jesuitas, que era Nicolás Mascardi, pues la buscó, buscó la ciudad de los Césares. ¿Dónde? Donde él creía que estaba. ¿Y dónde él pensaba que estaba? Ni más ni menos que cerca de Nahuel Huapi, de este lago glacial que está en los Andes, que por cierto, sabes que este lago tiene también su nesi. Se habla de Nahuelito, también se habla de una especie de plesiosaurio, en fin, de bestia lacustra que todavía está dando mucho que hablar por aquella zona. Bueno, pues el padre Mascardi, este jesuita, va entregando cartas a distintos poblados cerca del lago, cartas en español, para que si saben de la ubicación donde está, en la ciudad de los Césares, que se la hagan pasar, porque sabe que está habitado por españoles, que conocerían el lenguaje castellano. Nada, él no encuentra nada, absolutamente, pero sí encuentra, lo que te puedes imaginar, informaciones contradictorias. De hecho, él piensa que estarían en el sur del lago Huapi y llega un momento que uno de esos indios, uno de los indígenas, le entrega una carta que le habla de un cacique. El cacique se llamaba Molicurá. Bueno, pues al final investiga quién es este cacique Molicurá, pensando que tiene algo que ver con la ciudad de los Césares y nada más lejos de la realidad. Hacía referencia a un lugar poblado, pero de tribus dispersas, es decir, que no tenían para nada que ver con esto. Claro, le iba dando información para que le soltara algún tipo de dinero o de beneficio crematístico y no consiguió nada. Bueno, pues esas expediciones se fueron produciendo también a lo largo del tiempo, incluso con el padre Menéndez, que habitaba en la zona de Nahuel Huapi. Lo mismo, dice que encuentra también una información que le pasa uno de esos comunicantes y le dice que esa ciudad existe y que además el cacique, el rey, se llama Basilio. Claro, cuando investiga, dice, hombre, ya tenemos más datos. Cuando investiga, se encuentra que esta población era la del Carmen de Patagones y que el cacique Basilio se llamaba realmente Basilio Villarino y que era el conocido explorador del Río Negro. O sea, que no tenía nada que ver una cosa con otra, para que veas un poco la confusión, pero también la fascinación que existía por este lugar. Claro, es una fascinación que yo creo que sigue viva, igual que hay gente que sigue haciendo expediciones para buscar el dorado. Hace pocos años, la película de Zeta, recordando un poco las aventuras de Fawcett, también hizo regenerar un poco, hizo muchos seguidores, reencontrarse con la figura de Fawcett, del Fawcett y esta ciudad perdida de Zeta. Imagino que con la ciudad de los Césares habrá sucedido algo parecido, ¿no? Y sigue habiendo investigadores, ¿no? Que ubican aquí, allí, incluso a veces hacen pequeñas expediciones, ¿no? Porque hay que pensar que son zonas desérticas o son zonas con una selva muy profusa, que es muy difícil de encontrar ahí absolutamente nada, ¿no? No, y sobre todo la orografía, ten en cuenta que estamos hablando de los Andes, en fin, hay ciertos lugares que para llegar allí es complicado. Pero te da una idea de las distintas ubicaciones y de las distintas descripciones, te da ideal la cantidad de nombres que ha recibido, porque nosotros estamos hablando de una forma genérica de la ciudad de los Césares. Pero ¿sabes la cantidad de nombres que ha recibido? Y te digo algunos. La ciudad encantada de la Patagonia, la ciudad cerrante, no me extraña si la ubican en tantos lugares, Sal, la Tule patagónica, la ciudad del Rey Blanco, Trapalanda, que es el nombre que a mí me gusta, Lin-Lin, que sería el reino de Lin-Lin, fíjate que ya tiene connotaciones asiáticas, ¿no? Por otra parte, la Nueva Jerusalén, Pachapulay, en fin, el nombre de la novela Diogo Silva. Se publicó también otra novela en el año 1938 de Manuel Rojas, que se titulaba así, La ciudad de los Césares, y daba otra teoría. Decía que la ciudad de los Césares la crearon 300 náufragos en la costa de la Patagonia, que eran dirigidos por Frei Francisco de la Ribera, que era el comidador de Burgos, y entonces, bueno, pues ahí quedaron unos cuantos y dijeron, pues venga, vamos a crear una ciudad, y es el argumento de la novela de Manuel Rojas. Así que, claro, ya estamos hablando de una novela del siglo XX. Entonces, esto es lo interesante, la cantidad de nombres que se le ha dado, la cantidad de ubicaciones, la cantidad de descripciones, y que a día de hoy se sigue buscando, y que gracias a esa búsqueda, pues han encontrado ciudades o se han fundado ciudades como Jujuy. Muy curioso el nombre de Jujuy, porque en el fondo se pensaba que esto era una ciudad que era como de Jauja. Entonces, se iba buscando un poco la ciudad de Jauja, donde todo era posible, donde, en fin, tú podías cumplir todos tus deseos y todos tus sueños, y mira tú por dónde, en esa búsqueda, localizan una población, o crean una población que la llaman Jujuy. Bueno, pues, y Jauja, por cierto, también existe, ¿no? Pero bueno, era por otro tipo de circunstancia, no tiene nada que ver con esto que estamos comentando. Lo que te quiero decir es que, a día de hoy, la ciudad de los Césares sigue formando parte de ese arquetipo, de ese imaginario popular, de ese imaginario americano, que se ubica, en este caso, en el sur de América, y que tiene un poco las mismas correspondencias, o las mismas referencias simbólicas, que tendrían las siete ciudades de Cíbola, o la Gran Quibira, del norte de América. Tanto una como otra, a día de hoy, sigue estando en esos mapas imposibles, en esos mapas imaginarios, en algunos se la ubica con una precisión, una altitud, una longitud muy concreta, pero, mira tú por dónde, como las grandes ciudades fantásticas, se hace invisible para aquel que no se lo merece. Incluso hay una leyenda religiosa, que la populariza Oreste Platt, que es uno de los grandes folcloristas de Chile, diciendo que los días de Viernes Santo, fíjate, los días de Viernes Santo, sí que se hace visible, ¿sabes? Esto pasa un poco como las ciudades subterráneas, o las ciudades que están sumergidas en lago, y sólo se hace visible para aquel que tenga el corazón limpio. Así que, como ves, la variante católica, pues, en fin, deja mucho que desear, en este caso se lo podría haber currado un poco más. Pues, fíjate, Jesús, de todos los nombres que has dicho, yo me voy a quedar también con ese Trapalanda, que es tu nombre favorito, me parece un nombre estupendo para una ciudad mítica, para una ciudad perdida, esa ciudad de los Césares que hemos intentado buscar, buscar en este cronovisor, junto contigo, como siempre, Jesús Callejo, una semana más. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. No somos más que los peneles de Roma. ¡Qué nueva locura es esta! La concha me dice que disfrutaremos de una gran victoria. ¡Ah, Kerea! ¿César? ¿Está todo listo para la invasión? Sí, César. Solo que... ¿Solo que...? ¿Dónde está Britania? ¿Dónde? ¿Allí? Oh, sí, señor. Allí. Pero... No hay enemigo. Pero hay mucho papiro. ¿El papiro es el enemigo, César? ¡Sí, el papiro! No seas necio, Kerea. ¡Ordena a mi ejército que ataque y destruya a ese papiro! Hablar de Roma en muchas ocasiones es hablar de una de las culturas que ciertamente es gran parte de la herencia que nosotros tenemos en nuestra sociedad contemporánea, pero también hay que decirlo que sus formas, su ética, su moral, quizás trastocan algunos de los elementos, sobre todo si lo vemos con ese presentismo que a mí me gusta acusar y contra el que luchamos mucho en nuestro programa, la idea de intentar valorar el pasado con la imagen del presente. Escuchábamos ahora, por ejemplo, un fragmento de la película Calígula, donde este personaje del siglo I de nuestra era ha sido visto sobre todo por autores contemporáneos, seguramente sus enemigos, un verdadero loco, un verdadero criminal, un verdadero salvaje, desde el punto de vista de las orgías, de todo aquello que en definitiva conllevaba violencia, no solamente violencia física, violencia sexual, cualquier tipo de excentricidad, siempre, siempre está vinculada a la figura de Calígula. Y esto es algo que nosotros hemos heredado, no solamente de la época de la Roma imperial, sino también de la época de la Roma republicana, unos siglos antes de nuestra era. Bacanalia es el título de la última novela de nuestro invitado, Pedro Ángel Fernández Vega, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Pedro Ángel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho, encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Bacanalia, como decía ahora, es tu última novela, la acabas de publicar hace unos meses con la editorial Espasa, Ritos, Sexo y Poder en la Roma Republicana, es el subtítulo de esta película. Yo lo decía ahora, cada vez que hablamos de Roma, siempre pensamos en esa sofisticación, en ese boato, en esa cultura, en esos inventos, en esos logros, pero también de una forma más divertida. Y sobre todo los turistas que visitan Pompeya, por ejemplo, y siempre se quedan con la idea del lupanar aquel, de esas casas en donde se practicaba el sexo de una forma muy abierta. ¿El mundo romano era realmente así o es nuestra mente sucia y también un poco pervertida la que hace proyectar esos anhelos en el pasado? Bueno, pues a ver, en principio podría decirte que en realidad es mi primera novela, no la última, porque no he publicado novela hasta ahora y he sido historiador, como sabes, y de hecho en otras ocasiones hemos hablado desde esta perspectiva del ensayo histórico. De hecho había dedicado un trabajo previo publicado por siglo XXI a las Bacanales, pero desde esa perspectiva del ensayo. El acercamiento ahora desde la novela pues pretende aproximar a un gran público este tema de las Bacanales desde una perspectiva más comunicativa y en cierto modo para desmitificar estos estereotipos que tú mismo estabas aludiendo hace un momento. Empezabas hablando de Calígula, realmente sobre Calígula el historiador suetonio hace un relato realmente depravado, efectivamente. Unas décadas más tarde Juvenal hace una alusión breve, muy breve a las Bacanales hablando de los romanos de la nobleza que viven en una continua Bacanal y es ahí donde cristaliza un estereotipo pues que nosotros hemos heredado el de la Bacanal y la orgía el del sexo desenfrenado que por otro lado es tremendamente atractivo porque realmente lo que hace es subvertir y atentar contra tres tabúes de algún modo el tabú del desnudo en público el tabú del sexo en público y el tabú del sexo colectivo así que demasiada transgresión como para no ser atractivo y como para no haber evocado durante décadas en nuestros media en el cine en la novela, etc. pues todas estas connotaciones de sexo desordenado que decíamos si nos vamos realmente a los orígenes a los orígenes de las Bacanales en época de la República como historiador pues lo que uno debe recordar es que precisamente las fuentes no son inocentes que lo que nos ha llegado es una versión interesada y esa versión que nos ha llegado interesada es la de Tito Lidio un historiador de hace dos mil años aproximadamente que relata la versión de un Senado que decreta una persecución contra las Bacanales así que para empezar debemos ponernos en guardia y de hecho debemos asumir que esas Bacanales en principio son y de ahí por ahí debemos empezar una forma de ritual de ritual en honor al dios Baco y en origen exclusivamente femenino otra cosa distinta y eso es lo que relata precisamente la novela es como pues evoluciona en un momento reciente al año 186 antes de Cristo que es cuando se decreta la persecución motivado en parte todo ello por las crisis las forzobras los miedos las inseguridades provocadas por la segunda guerra pública pues se había modificado ese culto báquico y se había asumido o admitido dentro de los tías o las cofradías báquicas a hombres y además esos rituales esas orgías esos ritos con orgias con objetos rituales se estaban desarrollando en una atmósfera nocturna por la noche para facilitar el acceso de todos los de todos los seguidores de todos los adeptos a la secta sí en el subtítulo de tu libro precisamente yo lo he leído el título es Bacanalia ritos sexo y poder en la Roma republicana nos acerca un poco a esa idea que nosotros hemos perdido y hoy nos parece todo muy pornográfico muy transgresor pero que a medida que vamos hacia atrás en el tiempo y tú lo comentabas ahora con ese carácter sacralizado de las bacanales y también hoy viéndolo en esos rituales que tú estabas comentando ahora nocturnos pues nosotros con nuestra mente sucia entre comillas del siglo XXI del siglo actual nos hace ver una realidad totalmente diferente pero en aquella época y sobre todo en otras culturas del Mediterráneo Oriental de las que también bebió Roma el sexo tenía un aspecto casi sacralizado como podemos ver en otras civilizaciones hay bastantes aspectos que se podrían comentar al respecto por un lado en esto de las bacanales en el ritual lo que hubo claramente fue una desinhibición pero una desinhibición que en origen era exclusivamente femenina los rituales eran exclusivamente femeninos de tal manera que no podían ser orgiásticos en el sentido sexual que nosotros pensamos de promiscuidad y de nocturnidad esos elementos son los que llegan precisamente con las reformas que se producen que se producen en los años anteriores al 186 a.C. por efecto de una sacerdotisa Paculania que es una de las protagonistas de la novela es en cierto modo un personaje revolucionario en ese aspecto y tienes toda la razón estos rituales efectivamente son ritos que tienen un origen oriental forman parte de las religiones esotéricas de religiones de cultos de salvación que prometen una vida después de la muerte y tienen que ver con un dios cuyos misterios se revelan a los iniciados y esos misterios que se revelan hablan precisamente de muerte y de resurrección elementos que no son especialmente próximos en los ámbitos como los que nosotros vivimos de religión derivada del cristianismo fíjate que la historia del ser humano ha devenido en los últimos siglos quizás gran parte de la forma que tenemos que entender nosotros ahora la sexualidad o todos aquellos temas afines pues están muy circunscritos a la mentalidad y a la cultura judio-cristiana que es lo que nos hace verlo todo con esa lejanía o con esa idea de transgresión como comentábamos ahora pero insisto los rituales del dios Baco de los que también yo no sé si conservamos por ejemplo yo como egiptóloco como egiptólogo que me gusta definirme a mí los cultos de Isis han llegado hasta nosotros pues de una forma no voy a decir que distorsionada es que prácticamente casi ni han llegado hay algunas menciones en Apuleyo en el asno de oro pero de estos ritos iniciáticos en donde la sexualidad tenía ese papel han llegado hasta nosotros de alguna forma descritos como eran esos ritos de iniciación y quien podía acceder a esos rituales precisamente por tratarse de religiones mistéricas nos vemos sumidos en este abismo de oscuridad negra de tenebrismo de tinieblas no han trascendido demasiado acerca de esos rituales al menos no en la información escrita hay que capturarla pues por fuentes diversas fuentes grecolatinas sobre todo eurípides en algún aspecto en las vacantes nos refiere o nos transmite buena parte de los elementos que tienen que ver con este ritual en el caso de lo que está ocurriendo en Roma es poco lo que sabemos y al final las fuentes gráficas las que derivan de naturaleza las que tienen una naturaleza arqueológica las artísticas nos están ilustrando más nos muestran jóvenes con las cabezas tapadas cubiertas mientras se están desvelando los orgias los elementos del ritual sabemos que hay fases sabemos que hay etapas misterios sucesivos grados de iniciación probablemente tres en el culto mistérico abaco al menos es lo que conocemos porque en un momento dado eurípides habla precisamente de las vírgenes las dansellas las ninfas que acaban de encontrar en matrimonio ya están en una fase ya de maternidad en ciernes y una fase más avanzada de iniciación en la que ya se integran las maestras con una especialización mucho más a fondo más profunda en todos los aspectos litúrgicos y religiosos porque a fin de cuentas es de eso de lo que de lo que se trata en estos cultos mistéricos la otra faceta a la que tú estabas aludiendo pues relativa a la sexualidad pues efectivamente hay que recordar que nosotros lo abordamos todos desde una perspectiva dual homosexualidad heterosexualidad bisexualidad pero en realidad estas son coordenadas que tienen que ver con con una con una fundamentación científica desarrollada a partir del psicoanálisis y de finales del siglo XIX antes nos remitimos al sexo según natura o contra natura heredado de una religión o de una tradición judeo-cristiana y en el mundo antiguo pues lo que nos movemos es en otros parámetros hay que hablar más bien de erotismo y de gozo erótico y en ese gozo erótico la cuestión no es si el otro para tener sexual era del mismo sexo o de sexo contrario lo que importaba era si era lícito o no mantener relaciones pero desde una perspectiva jurídica si se estaban manteniendo relaciones con alguien con quien realmente se estuviera autorizado o no que eso sería lo transgresor no su sexo es curioso además has mencionado en tu explicación ahora en los últimos minutos sobre la poca información que hay de esos rituales iniciáticos en donde curiosamente y eso es algo que queda muy presente en tu novela Bacanalia el papel de la mujer muchas de estos protagonistas eran mujeres y además mujeres como lo reflejas muy bien en tu libro de muchos estratos sociales desde las esclavas hasta las mujeres de la nobleza el libro está protagonizado por mujeres pero no por una cuestión de compromiso una cuestión de género por parte del autor en este caso sino porque realmente lo fueron fueron las protagonistas fueron las que modelaron estos cultos báquicos en origen que ya hemos comentado que efectivamente estaban mutando fueron las que se desinhibieron y gozaron en esos cultos báquicos en los que ellas se sentían transidas y poseídas por el por el dios y en la medida en que experimentaban ese entusiasmo esa locura esa locura báquica se sentían señaladas para la salvación eterna y luego fueron perseguidas brutalmente por el senador romano cuando decreta la persecución se habla de 7.000 o no menos de 7.000 detenidos en su mayor parte mujeres de las cuales una buena parte la mayoría parece que acabaron ejecutadas y se nos dice además que perecieron pues en circunstancias diferentes y tenían tutores legales pues debieron ser o tuvieron que ser ejecutadas en el ámbito doméstico en la violencia sorda del hogar y si en cambio no tenían tutores legales se fueron ejecutadas en público así que es una novela efectivamente comprometida con una cuestión de género pero comprometida porque realmente lo que quiere es acercar al lector a lo que ocurrió desde una perspectiva de presentismo como tú decías antes de la cual pues no me con ella no me siento comprometido en algún sentido en ese sentido sino más bien en la tarea de difundir el patrimonio se trata de difundir lo que realmente ocurrió lo que está lo que está acreditado no se trata de reescribir la historia desde una perspectiva de compromiso feminista presente ya para ir acabando Pedro Ángel Fernández Vega autor de esta novela Bacanalia publicada por Espasa lo hemos comentado la poca presencia de fuentes escritas que nos describan con detalle el misterio de esos ritos iniciáticos hace difícil una investigación en este sentido y en ocasiones lo has comentado también tenemos que tirar un poco de representaciones pictográficas pictóricas contemporáneas que yo no sé hasta qué punto pues por ejemplo como vemos lo decía lo comentaba también esas visitas que hacen los turistas a la ciudad de Pompeya que en muchas ocasiones esas representaciones eróticas están más encaminadas a lo transgresor pero desde el punto de vista casi de lo cómico de lo bromista y nosotros no sé si a partir de toda esa información podemos sacar algo en claro es difícil o es fácil separar ese aspecto más cómico que se tenía en aquella época porque lo vemos tanto en grafitos por ejemplo yo lo que más conozco en Egipto grafitos eróticos que se ven claramente que están puestos así como un elemento cómico un elemento de broma de lo que es realmente real y sagrado que en realidad somos incapaces desde una perspectiva modelada por una civilización derivada del ámbito judio cristiano somos incapaces de asumir aquello con esa perspectiva tan natural con la que fueron concebidos seguramente esa presencia de los temas eróticos un poco por doquier que es lo que uno tiene la sensación cuando efectivamente te refieres a Pompeya pero en el caso de Pompeya y de Herculano los encontramos también en determinados momentos nos aparecen en las termas de una manera muy explícita en las termas exteriores periféricas de Pompeya que es donde están las representaciones más conspicuas más evidentes luego aparecen en determinadas cámaras o estancias de las casas en el ámbito doméstico pero sí que es verdad que aparecen en lucernas en las candelas en los candiles estos de aceite es decir hay una aproximación una visión del sexo una presencia del sexo mucho más latente en la vida cotidiana mucho más próxima mucho más directa en el ámbito del culto realmente estamos absolutamente inermes desde el punto de vista de que desconocemos si esto que en concreto se narra en la novela que es el ámbito de la persecución de las bacanales pues está acreditada y acreditado que el escándalo que el Senado pretende que se está produciendo en el interior de las bacanales realmente ocurrió que el Senado el Senado tiene claro que hay que erradicar un determinado culto controlarlo atomizarlo y entonces decreta la persecución y lo hace desde la perspectiva del escándalo cuando en realidad lo que le estaba inquietando al Senado es que como tú decías antes las bacanales se están uniendo a esclavas con libertas y a libertas con ciudadanas de todo rango de toda posición social y además en esas células en esos tías o cofradías se están integrando progresivamente varones eso es lo que realmente preocupa el hecho de que se están creando unas células desestabilizadoras en el contexto de la sociedad romana de la república romana una república que a fin de cuentas es dominadora que inquietan al Senado y que están creciendo por millares en muchas ocasiones tendemos a etiquetar con nombres del presente lo que sucedió hace miles de años en una cultura absolutamente distinta y tan alejada no solamente en el tiempo sino en lo cultural yo he llegado a leer también yo creo que de una forma muy acertada donde le preguntaban por ejemplo a un buen amigo a Néstor Marqués si existía la homosexualidad en Roma y él decía tajantemente que no porque eso es un concepto totalmente moderno donde le puedes preguntar a un antiguo romano si es homosexual o no porque es un concepto de la sexualidad totalmente distinto que él no llegaría a apreciar ni a comprender qué es lo que se lo estaba preguntando hay otros elementos que es lo que matizan y dan sentido un poco el sentido real de cada una de estas circunstancias si consideramos que es una civilización esclavista y que los esclavos están ahí para rendir todo tipo de servicios también sexuales podemos entender que a fin de cuentas están satisfaciendo determinadas pulsiones y que quien las requiere no se pregunta si son según natura o contra natura ese tipo de planteamientos aparecerán después en la historia es un tema fascinante desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista antropológico para conocernos un poquito más a nosotros mismos muchos de esos secretos los podemos descubrir en esta novela el último trabajo de nuestro invitado Pedro Ángel Fernández Vega que no lo he dicho antes al ex profesor de la UNED el título es Bacanalia rito, sexo y poder ritos, sexo y poder en la Roma republicana publicado por la editorial Espasa como siempre Pedro Ángel muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo 10 años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3.000 años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser el honor y la reputación de España se han perdido capitán Dios nuestro señor nos ha abandonado Excelencia no hay otra explicación todo son desgracias Casale tendría que haber sido tomado Turín salvado a raso corrido los catalanes y los portugueses nunca tendrían que haberse rebelado contra su rey este es el año más infortunado que jamás haya experimentado la monarquía Excelencia la carta que le hice Sí la carta la carta la he leído las pruebas son concluyentes ¿eh? ese joven es un espía de Francia Excelencia pero no todo está perdido Richelieu está enfermo los holandeses quieren la paz si las tropas del cardenal infant Excelencia es el huérfano de uno de vuestros soldados yo lo he criado he dicho todo lo que tenía que decir capitán comenzamos este nuevo bloque de ser historia y lo hacemos con una película que se ha convertido casi en un clásico ¿no? del cine español cada vez que hablamos del siglo de oro y mira que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones ¿no? es muy triste que una época gloriosa de nuestro pasado pues apenas tenga su reflejo tanto en la televisión aunque bueno cada vez hay más referencias pero sobre todo en el mundo del cine ¿no? no hay prácticamente salvo una o dos excepciones no hay absolutamente nada sobre la vida de Felipe II de Felipe III de Felipe IV estos grandes monarcas que marcaron un poco ¿no? el devenir del siglo de oro en nuestra historia escuchábamos como digo esa película el capitán a la triste esa escena en la que el protagonista tiene ese encuentro con el conde duque de Olivares y bueno me sirve para me sirve es la excusa perfecta para abrir el tema al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia que son los tercios los tercios ese ejército ahora conoceremos un poco algunas de sus claves cuál es su origen de dónde vienen quién se podía listar por dónde estuvieron desarrollando su trabajo militar y lo queríamos hacer de la mano de Juan Víctor Carboneras él es historiador publicó en la editorial EDAF España Minatura Vida Gloria y Honor en los tercios y es también el presidente de la asociación 31 de enero tercios que ahora nos explicará un poco cuál es el sentido y el porqué de esta asociación Juan Víctor Carboneras bienvenido a Ser Historia muchísimas gracias Nacho por esta maravillosa presentación y creo que es un placer para mí poder conversar con todos ustedes en este marco incomparable como es Ser Historia que al final es un ejemplo para todos muchísimas gracias Juan Víctor ¿cómo nacen los tercios los tercios españoles? bueno los tercios digamos que es una consecuencia lógica de una evolución militar los tercios los tenemos que definir como unidades de encuadramiento que tenía la monarquía hispánica dentro de su infantería y que surgen con un objetivo fundamental surgen mediante una necesidad la necesidad de establecer unidades permanentes para combatir a enemigos exteriores por eso los tercios van a tener como lugar de origen Italia porque es ahí donde van a desarrollar su principal actividad en esos comienzos del siglo XVI en esa década de los años 30 del siglo XVI y como digo al final es una evolución lógica que viene precediendo desde tiempo atrás donde al final una serie de circunstancias derivaron a que la política de ese momento orbitara en la necesidad de crear esas unidades permanentes además estamos en un momento en la historia de España en donde el sol nunca se ponía había tierras había lugares conquistados a lo largo y ancho de todo el planeta e imagino que la necesidad de tener bloques militares permanentes en muchos sitios o incluso la necesidad de mantener esos lugares que se habían conquistado en décadas anteriores eso pues incitaba a la creación de un ejército casi permanente continuo y también en continuo movimiento eso es al final la revolución que tuvieron los tercios o que consistieron la fundación y la formación de los tercios fueron que podemos denominarlos como el primer ejército profesional de la edad moderna es decir unidades que no que digamos no desaparecen cuando acaba una campaña sino que se mantienen prolongadamente en el tiempo y eso al final lo que crea es algo muy interesante es decir unidades que ya tienen una experiencia en el combate anterior es decir se crean entonces verdaderos hombres de la guerra que durante muchísimo tiempo sirvieron a la monarquía hispánica y al final engrandecieron no solamente su nombre sino también el nombre del rey de Túnel Felipe II de Carlos V y en definitiva de la monarquía hispánica por allí donde transitaron ¿y quién se podía listar? ¿quién era la persona? imagino que habría gente lo hemos conocido a lo largo de la historia lógicamente personajes de la cuna de cuna noble como el duque de Alba que fue el terror de los Países Bajos yo recuerdo hace unos pocos años con unos amigos en Holanda unos amigos holandeses me comentaban eso que todavía ellos siguen diciendo a los niños cuidado que viene el duque de Alba por ese terror que mandaban todavía un poco los tercios españoles allí ¿quiénes eran las personas que se podían alistar a estos tercios más allá de los nobles? bueno pues realmente Nacho sobre este tema es muy curioso porque aquí también la monarquía hispánica fue pionera durante muchísimo tiempo en que los tercios se aglutinaban por gente de toda clase y condición al final el proceso de reconquista que se vive en la península digamos que tiene como consecuencia que todo el mundo podía formar parte del ejército y esto hizo que llegado el siglo XVI entráramos en los tercios desde cualquier clase y condición cuando por ejemplo vamos a Simancas y vemos relaciones de alistamientos vemos gentes desde labradores hasta campesinos pasando por zapateros por médicos incluso también y en definitiva pues toda clase y condición que hacían que cualquier tercio estuviera compuesto por un crisol de gentes muy variado entonces lo interesante de todo esto es que al final se crea un sistema de meritocracia donde en el ejército y donde en los tercios tú ascendías por tu labor en el campo de combate o por tu experiencia pasada y que esto contrasta fundamentalmente con el digamos la sociedad del momento una sociedad regimentada y francamente muy bien establecida en sus cánones que hacía que ascender socialmente fuera muy complejo y donde digamos una de las poquitas vías de escape era el propio ejército del cual estábamos hablando entonces se podía hacer carrera militar en el interior es decir una vez que estabas alistado en los tercios uno se alistaba como soldado imagino también que dependiendo un poco de ese bagaje anterior de esa formación de esa preparación anterior que él tuviera pudiera desempeñar un puesto u otro pero se podía ir ascendiendo en cargos y en puestos sin duda alguna al final el proceso de reclutamiento y de alistamiento de soldados era muy sencillito es decir llegaba un capitán de una compañía y se ponía a reclutar hombres en una cabeza de distrito y también alrededor de ella es decir en determinadas localidades lo que hacían que al final se reclutaran soldados pues como decíamos de toda clase y condición y donde lo interesante de todo esto es que conforme iba avanzando el tiempo al final el soldado que entró por ejemplo como un paje es decir como ayudante de otro soldado siendo muy jovencito con 16 o 17 años como por ejemplo le pasó el caso a muchísimos hombres por ejemplo Alonso de Contreras soldado madrileño o por ejemplo Julián Romero también entró de la misma manera digamos que con el paso del tiempo conforme vaya ejerciendo una determinada función por ejemplo pasa a ser un pica seca o luego consigue un arcabuz y ya es un soldado arcabucero conforme va pasando este tiempo cuando cumpla por ejemplo una determinada edad vaya a ser o va a ascender a Alferez luego lo hará también en sargento y luego también como capitán entonces es curioso también como muchos soldados cuando ya tienen una grandísima experiencia en el combate van a la corte solicitando estos puestos van solicitando una patente de capitán para que puedan reclutar soldados en otras determinadas ciudades o determinados distritos y que es lo que hacía antes lo comentabas cuando se alistaban los listados que habéis estudiado observado por ejemplo en el archivo de Simancas hablan de personas procedentes de todo tipo de oficios y claro yo estaba pensando yo prefiero quedarme en Madrid de Zapatero Remendón que no buscarme la vida y problemas y quizás y seguramente la muerte alistado en un ejército de este tipo que es lo que hacía la gente cambiar de oficio o bien que no les iba tan bien como ellos esperaban en la ciudad de origen o ese anhelo también de aventura y de conocer otros países y buscar ventura pues fuera de sus fronteras ¿cuál era la finalidad última de las personas que se alistaban en los tercios? Pues aquí Nacho tenemos que hablar que hay una mezcla de situaciones y de intereses por un lado es cierto que vemos una relación entre la propia necesidad la necesidad de muchísima gente que no podía disponer de un salario suficiente para sobrevivir y esto hacía que los reclutamientos aumentaran de tal manera que hay una relación entre cuando hay un aumento de la necesidad es cuando surge también un aumento de los reclutamientos es decir cuando hay una escasez de las propias de los bastimentos y una escasez también de lo que son las cosechas vamos a ver cómo aumentan los reclutamientos y viceversa cuando la cosecha es muy buena los reclutamientos bajan bastante entonces además de este concepto de necesidad que es propio de la época y de la cual ya hablaba incluso don Quijote de la mancha en el siglo XVII de la prosa y de los versos de ingenieros hidalgo tenemos que decir también que aparte de esta necesidad había un concepto del honor un concepto del honor y un concepto del honor arreglado al contexto del momento el honor se entendía como la participación individual en los ideales máximos considerados por la sociedad quiero decir al final el propio hecho de ser soldado y participar en la milicia te hacía defender a dos conceptos fundamentales dios que estaba por encima de todo y por encima de todos y el rey el rey entendido como la institución garante de sus libertades y sus derechos entonces solamente por el hecho de ser soldado sabían que estaban satisfaciendo esas necesidades que tenía la sociedad y eran vistos como una gran galantería y esto hacía que ese soldado fuera una condición todavía de nobleza o al menos una actividad propia de la nobleza a pesar de que lo seguían ejerciendo todos los estamentos como decíamos anteriormente ¿y qué aspecto tenían? porque nos los imaginamos claro yo no sé si corrígeme si me equivoco yo no sé si había uniforme si tenían una forma de diferenciarse unos de otros ¿cómo era el aspecto? porque claro todo eso era muy costoso y por ejemplo hay varias bancarrotas por ejemplo en la época en el reinado de Felipe IV y sobre todo con los problemas que tenían para poder pagar a los soldados de los tercios ¿cuál era el aspecto físico que tenían los soldados de los tercios? pues aquí Nacho tenemos que hablar yo creo que de dos partes fundamentales por un lado tenemos los rasgos físicos y hablo de rasgos físicos porque la última documentación que yo he podido consultar de forma inédita en Simancas hace relación a 940 soldados que están amotinados en la ciudad de Cali en la ciudad de Cambri en ese momento los flandes a finales del siglo XVI y donde se nos hace un listado de todos los soldados que había con sus rasgos físicos y digamos que acaba con muchos estereotipos que podíamos tener quizás el soldado que más nos imaginamos es un soldado de 40 años con barba y pelo largo creo que ese es el concepto también un poco que se traslada de la película a la triste casi como si fueran piratas casi me atrevería a decir muy similar a eso pero sin embargo lo que realmente sacamos mediante esta relación es que la gran mayoría de las veces el soldado va a tener entre 20 25 años más o menos y que había soldados donde no tenían barba soldados rubios soldados pelirrojos soldados negros soldados de muchísimas clases y condiciones entonces ¿cuál es la realidad de todo esto? que el soldado de los tecios es digamos también en sí mismo el reflejo de la sociedad en la que vive y que muchas veces ese estereotipo físico no existe luego en la realidad y luego al margen de todo eso también tenemos que hablar de la indumentaria pues no existía efectivamente una vestimenta que podemos llamar oficial es decir cada soldado vestía como pedía y que es cierto también que no podemos hablar de que la vestimenta fuera única para los soldados de los tecios durante los 150 años que existieron sino que fue variando conforme pasó el tiempo de hecho también estaba digamos sujeta a la moda del momento más o menos cada 10 años cambiaba la moda y claro el soldado de los tecios buscaba mucho la galantería buscaba mucho pavonearse que es algo de lo que nos hablan mucho las crónicas y bestián con sedas muy caras de hecho hay muchas relaciones por ejemplo en el castillo de Milán donde se nos hablan que muchos soldados han perdido todo el botín de un combate después de asaltar una plaza y han gastado todo su dinero en comprar unas sedas para un jugón entonces ¿qué es lo que ocurre? que el soldado trata de diferenciarse respecto a la población civil con ropas muy caras y que también incluso cuando en un combate derrota al enemigo acaba el enemigo fallecido pues le roba también sus prendas de esta manera que el soldado también se apodera de ellas entonces este es el mundo en el que y sobre todo en el concepto mental en el que vive el soldado de los tecios en este momento donde la indumentaria puede ser de toda clara y condición y que va a estar sujeta también a la moda del momento ¿y cómo se distinguían unos de otros en el campo de batalla? sobre esto es muy interesante al final es cierto aquí hay dos consideraciones importantes por un lado se ha dicho también mucho que se utilizaban las bandas y fajas rojas que es cierto que existían y que la llevaban normalmente los oficiales para diferenciarse frente al resto y que marcaban estas bandas rojas que pertenecían a la nación española o digamos al ejército del rey al ejército de la monarquía hispánica frente a otras naciones como francesas inglesas o el enemigo que tocara de turno pero que en la práctica vemos como también muchos soldados no llevaban ningún tipo de distintivo esto pues la verdad que si vamos a los grabados del siglo XVI de Frank Hogeber o el siglo XVII con pinturas como Peter Schneider David Teniers Abraham Teniers vemos que la banda roja es casi inexistente y que siempre están sujetas a los oficiales de tal manera que el soldado se diferenciaba entre sí muchas veces por la forma de vestir por las ropas que podía llevar que diferenciaban frente a otras naciones lo que sí que es cierto es que los tercios españoles marcaron una época marcaron también una idiosincrasia propia de la cultura española de aquel momento sobre todo en los siglos XVI y en el siglo XVII en el siglo en el siglo del oro en el siglo de oro y por desgracia bueno pues han sido olvidados ¿no? dejados un poco de lado en los últimos años y eso es precisamente lo que queréis revertir ¿no? hace unas semanas hablábamos contigo en la sección de historia que tengo en el programa hoy por hoy Madrid junto con Marta González Novo y hablábamos de precisamente de ese monumento ¿no? que bueno tú como presidente de esta asociación 31 de enero tercios queréis promover para que en Madrid tenga un monumento como se merece ¿no? a los tercios españoles eso es Nacho bueno nosotros desde 31 de enero tercios nacimos ya hace 5 años con el objetivo fundamental y no otro de que varios historiadores o aficionados a la historia nos juntáramos en pro de divulgar y dar a conocer la historia de los tercios desde diferentes ángulos y perspectivas desde el arte desde la investigación histórica desde la divulgación y en ese cometido desde el origen de los tiempos desde el origen de los tiempos para 31 de enero tercios decidimos crear un monumento un monumento que buscara dar a conocer quienes eran esos hombres que peleaban por aquello que querían justo entonces en ese sentido gracias a una serie de hechos que hemos ido consolidando con el paso del tiempo y después de llevar a cabo una labor administrativa importante lanzamos una campaña de suscripción popular para que el monumento de los tercios se levante gracias al apoyo de toda la ciudadanía es algo que tenemos muy claro al final lo que entendemos que tiene que ser el monumento es que es un proyecto de todos y para todos en ese sentido se ha desarrollado un proyecto donde también se encuentran por un lado Augusto Ferrer de Amado como vocetiste dibujante de lo que es el monumento luego por supuesto a Salvador Amaya que pone las manos para que eso se realice que realmente va a ser el escultor que va a desarrollar la obra y luego también tenemos una serie de asociaciones amigas y que vamos todos de la mano la asociación Amigos del Camino Español de los Tercios la Fundación Tercios de Extranjeros o la Fundación Arte e Historia Ferrer del Mão de esta manera que todos juntos y en un solo bloque lanzamos el proyecto de una suscripción popular donde sentimos que el monumento a los Tercios tiene que ser primero para divulgar la historia pero también como una especie de homenaje y por un hecho de justicia justicia hacia con la historia que todos llevamos dentro Y desde luego que desde aquí apoyamos y nos sumamos a este proyecto que busca lo que ya se debería haber hecho hace tiempo es ese monumento a los Tercios Españoles que es uno de los aspectos más singulares de la historia de España en los siglos XVI y XVII sobre todo y que ha marcado un poco el perfil de estos últimos minutos aquí en Ser Historia de la mano de una de las personas que mejor conoce este mundo tan apasionante que es Juan Víctor Carboneras él es historiador autor de este libro España Minatura Vida, Gloria y Honor en los Tercios y presidente de esta asociación tan tan inconmeble 31 de enero Tercios como siempre Juan Víctor muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia Muchísimas gracias Nacho por este espacio tan maravilloso que tenéis por darnos esta oportunidad también de dar a conocer el proyecto El Monumento y también invitar a todos los oyentes a que participen en la suscripción popular mediante la plataforma Lánzanos Pues ahí nos sumarán nosotros también Muchísimas gracias Juan Víctor Muchas gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia ya comenzamos hace un par de semanas esa nueva esa nueva centena estamos ya en el programa 702 todavía nos quedan muchos para llegar a los 1000 y también unos pocos para llegar a los 800 pero vamos caminando y vamos haciéndolo con muchísimo cariño como siempre Fermín Agustía estando en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y como siempre delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con sofá sonoro el cine muchísima más cultura aquí en la Cadena SER hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER La Radio La Radio